Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Heitor Alavés. Y bueno, después de unos días de parón en el canal y uno de parón en la Liga, porque como sabéis ha habido compromisos internacionales, pues bueno, volvemos un poco a retomar la actividad habitual en el canal y hablar un poco de ese Alavés Valencia de mañana en Mendizorroza. A las 9 de la noche arbitrará Jaime Latre, el colegiado aragonés, y Merero López estará en el VAR. Bueno, un partido que yo creo que sobre el papel se presenta igualado, dos equipos bastante distintos en principio, el Valencia es un equipo con bastante más presupuesto que el Alavés, aunque es cierto que llega después de haber vendido a grandes jugadores como Rodrigo, Ferran Torres, Parejo, Coquelán, incluso con dos vía fuera del mercado a principios de noviembre, que lo pudo fichar el Atlético por la venta de Tomás. Y bueno, es un equipo mermado, pero que aún así es capaz de vencer hace dos semanas al Real Madrid 4-1, aunque es cierto que tres goles fueron de penalti. Entonces es un equipo peligroso que en ataque tiene jugadores interesantes. Vamos a ver si juega Maxi Gómez, que es para mí un delantero muy fuerte, con mucho gol. Creo que Uruguay está sacando muchos delanteros. Es cierto que Cavani, Luis Suárez, Estuani, por ejemplo, son jugadores ya por encima de los 33 años. Pero bueno, luego tiene delanteros jóvenes como Darwin Núñez, que ahora está en el Benfica, o el propio Maxi Gómez, que pueden ser un buen relevo para la selección uruguaya. Entonces, para mí es un jugador de los más peligrosos, Maxi Gómez. Luego tiene a Carlos Soler, que es un poco el que coge un poco el testigo de Ferran Torres, de un jugador de la cantera, que tira del carro porque no hay mucho más. Es que no hay mucho más. La verdad es que en el centro del campo está muy mermado. Al marcharse parejo, Coquelán, Condogbia, no tiene muchos jugadores ahí el Valencia. Tiene que jugar normalmente Soler y Guas, que normalmente juega de lateral derecho. Si juega ahí en el centro, juega la Correia de lateral, que es un jugador joven que todavía tiene que demostrar que el año pasado no lo hizo muy bien. Tiene también al serbio Euro Raskic, que es otro tipo de jugador, que es un jugador más box-to-box, rápido, fuerte. Pero es un equipo justito. Sí que es cierto que tiene a Gallá, que es un lateral izquierdo de lo mejorcito que hay en España, que por eso es internacional. Bueno, los porteros creo que no son superiores a Pacheco, ni Jaume, ni Zilesen. Centrales tiene un poco de todo. En principio, si juegan Gabriel Paulista y Hugo Guillamón, me parecen dos centrales bastante correctos. Mangala y Diakabi sufren más. Y bueno, luego en ataque también tiene a Guedes, que es un jugador que apuntaba mucho, que pagaron mucho dinero al PSG. Pero es un jugador que si está inspirado, puede hacer buenas jugadas, de vez en cuando suelta algún disparo fuera del área y marca algún golazo. Tiempo de Acher y Sheff. Es un equipo que hay que tener cuidado con él. Y bueno, respecto al Alaves, bueno, creo que venimos de una racha buena, de tres partidos sumando, de una victoria en Valladolid, empates contra Barcelona y Levante. Creo que la dinámica es buena. Nos han lastrado las expulsiones. La de Peleteiro contra el Barça, la de Edgar contra el Levante. Y bueno, seguramente podríamos haber sacado algún punto más. Yo creo que contra el Levante, 11 contra 11, podríamos haber ganado. Pero bueno, volvemos a tener una oportunidad. La volvemos a tener en casa. Es cierto que sin público, pero bueno, el Alaves, en lo que cabe, pues tiene que intentar sacar puntos en casa, ¿no? Y bueno, vamos a ver la alineación de Machin. Hay alguna baja, como la de Edgar por expulsión. Tampoco parece que vaya a llegar Perapons. Pero bueno, sí que recuperamos a Chimo Navarro, a Leyem, a Jota, que es un jugador muy importante. Y vamos a ver, ¿no? En contra el Levante fue un 4-4-2. La baja de Edgar me deja serias dudas de que se repite ese 4-4-2. Quizá pueda volver Machin a un 3-5-2, aunque siempre variable. Quizá un 3-5-2 en ataque, 4-4-2 en defensa. Creo que es una buena oportunidad para Martín, que viene jugando bien, que fue convocado con la Euskal Selección A, aunque no jugó. Entonces, bueno, yo apostaría por una alineación, pues es un 3-5-2, pero con ciertas dudas, porque también no sé si juega la Rioja, que viene jugando muy bien. Vamos a ver, yo apostaría por Pacheco en portería. Yo creo que atrás, fijos, yo creo que deberían ser Leyem, La Guardia, Chimo y Duarte, el quinto podría ser Martín, de carrilero, Duarte un poco más carrilero izquierdo, Bataglia y Pina en el centro, y luego quedarían Jota, Lucas y José Lu. Claro, la duda es si juega a Rioja. Podría ser que entrara a Rioja, quizá se podría caer Martín o Chimo, y jugar con 4, y quizá Jota caerá a banda derecha. No lo sé, no tengo claro, pero entre esos 12 jugadores, normalmente debería salir la alineación. Y sobre todo, más allá de la alineación, pues que el equipo compita, que el equipo desde el primer minuto salga a ganar, y meta ritmo al partido, no sé, sea propositivo, sea ofensivo, como comentó Machín un poco en la rueda de prensa, que vaya realmente a ganar, que no especule. Y el Valencia atrás sufre, el Valencia ha encajado 14 goles, que son bastantes, nosotros hemos encajado 10, en 9 partidos, ellos 14, que son muchos, como digo, y yo creo que se le puede hacer daño, y creo que la dinámica del Alaves es muy buena, Lucas está jugando muy bien, el otro día marcó gol, creo que puede ir cogiendo racha, y bueno, al final es lo que decíamos el año pasado, con Lucas y José Lu tenemos mucho ganado, es cierto que les está costando un poco, pero bueno, José Lu creo que su trabajo lo está haciendo muy bien, creo que es un jugador con algo menos de gol, pero que si está en torno a los 10, 11 o un año pasado está muy bien, y Lucas creo que también puede andar en esos números, o sea que con esa pareja creo que podemos llegar lejos. Y bueno, yo estoy confiado, creo que se puede ganar, y un empate tampoco sería malo, pero teniendo en cuenta que después nos viene Real Madrid, Real Sociedad, pues sería interesante ganar al Valencia. Y bueno, esto ha sido todo, y nada, un saludo, a Upalaves.